¿Qué pasa tanto lío con la DCT en la foto que colgué? Bueno, para todas aquellas personas creo que lo más fácil es subirse, ¿no? Así que subiros conmigo, que nos vamos de vuelta. DCT es la transmisión de doble embrague exclusiva de Honda con cuatro modos de conducción que se adaptan a todo tipo de terreno. Tienes la opción de cambiar manualmente a través de unas levas situadas en la mano izquierda o que la moto lo haga de manera automática, pudiendo así elegir entre estándar o sport. Dispone de varios modos de conducción. Para este terreno he escogido el modo off-road. Un botón y solo queda darle gas. Uno de mis miedos era no poder derrapar y he comprobado que es totalmente posible. La diferencia entre tour y off-road me ha encantado. Puedes pasar de tener una moto potente y de respuesta inmediata a una respuesta suave y controlable para una superficie resbaladiza como es esta. También tienes modos de conducción para personalizar a tu gusto y adaptar a tu conducción. En pocas palabras, sientes la transmisión en todo momento. La rapidez del cambio y el tacto que llegas a tener con el gas son impresionantes. Para nada hubiera pensado que disfrutaría tanto con una moto automática. Honda ha hecho un gran trabajo, con un cambio que facilita el día a día, pero no pierde la esencia de disfrutar encima de una moto. La